Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Pachuca, día, hora y dónde ver en vivo la jornada 7 de la Liga MX. Después del regreso al triunfo ante Raiados, Toluca intenta consolidarse en la parte alta de la tabla con una nueva victoria de local. Su buen inicio del campeonato lo ubica sexto y enfrentará a un equipo con una realidad un poco distinta como es el Pachuca. Con apenas una victoria, tres empates y dos derrotas en los seis partidos jugados, los dosos están cerca del fondo de la tabla con solo seis unidades. Por lo tanto, este partido puede ser crucial para intentar acercarse a la zona de clasificación en la Liga. Con esas necesidades distintas, en la previa, Toluca y Pachuca se enfrentan en el Estadio Nemesio 10 este domingo a las 12 horas, aunque se encuentran separados por varias posiciones en caso de un triunfo de la visita. Quedarían igualados en puntos. Ahora bien, ¿dónde ver en vivo el Toluca contra Pachuca? Para disfrutar de este partido destacado de la jornada 7 de la Liga MX, la transmisión estará a cargo del Canal 2 de las Estrellas, además de 2DN y Big Floss. Con estas alternativas, para quienes no vayan al Estadio, Toluca y Pachuca se enfrentarán en un horario particular este fin de semana. Con objetivos distintos en lo inmediato, ambos están luchando por un lugar en la Liga que no está para nada asegurado. Por lo tanto, los puntos que se repartan este fin de semana en la Bombonera pueden ser fundamentales para el campeonato del Toluca y el Pachuca. Para el arquero escarlata, Tiago Volpi, el regresar a sumar de a tres unidades y escalar en los puestos del torneo han sumado en la confianza del vestidor. Ayuda mucho en la confianza, el equipo recupera la confianza, que no es que se había perdido, pero al final te sientes un poco incómodo cuando van pasando jornadas y no sumas de a tres. Yo creo que lo más importante ante Monterrey fue que consigas los tres puntos y rescatas esa confianza. Para lo que viene en el torneo y vamos por más, dijo el brasileño. El arquero señaló que el equipo debe de recuperar la racha invicta que había conseguido en casa ante el partido contra Barabos de Juárez, por lo que esta semana para él es un morrón y cuenta nueva en el infierno donde el compromiso está en hacerlo pesar para cualquier visitante. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.